Volver a ser titular y en un partido importante para gimnasia y ante su público. Sí, es lindo porque uno está esperando esto, trabajando por supuesto después de la pretemporada con ganas y por supuesto como lo dije yo en un principio, iba a ser una lucha sana dentro del equipo porque hay buenos jugadores, está muy bien armado el plantel y bueno, no pensé que me iba a tocar tan pronto pero bueno, por las expulsiones me toca y bueno, a demostrar que uno siempre tiene ganas de seguir en el equipo. El hecho de que vos arrancaste un poco de atrás por tu lesión, por tu recuperación, también influyó en el perear recién ahora la titularidad. Sí, sí, uno sabía de que la pretemporada iba a ser difícil porque recién ahí es donde uno comenzaba a hacer fútbol y como decía yo, llegaban muchos volantes, muy buenos jugadores, chicos, se está armando un equipo bárbaro y bueno, la idea es ahora estar ahí para sumar y hoy me toca estar adentro y tomarlo con todas las ganas que tengo de jugar. Es una realidad también el pedido del público. Sí, pero uno sabe de que yo soy feliz y que la gente siempre me pida pero uno también sabe que por los años y por lo que uno dejó en este club, por supuesto de que uno es más paciente, mucho más tranquilo, como te digo, hay muy buenos jugadores y la verdad que el equipo estaba muy bien, nos falta por ahí meter un triunfo y ojalá se dé ahora el fin de semana. Bueno, ya lo conocés a Gaby Solí, ¿cómo estuvieron manejando en medio campo? Sí, bien, porque la verdad que también con el Gaby, por ahí cuando Mario se inclinó con el conjunto, los chicos que están suspendidos hoy, con el Gaby hicimos muchas prácticas de fútbol juntos y así que no hay ningún problema en eso, así que uno se adapta rápido y la verdad que gracias a Dios la práctica salió bastante bien. Se viene ahora a patronato, ¿cómo hay que jugar el partido más teniendo en cuenta que es el local? Sí, yo creo que hay que estar con la tranquilidad que siempre tenemos, por supuesto, sabiendo de que ya tenemos que sumar de tres y es nuestra cancha y hacerse lo difícil a ellos, es un medio campo también rápido, ágil, vienen con enganche, entonces por ahí esas cosas también hay que tomar recaudo. Tienen muy buenos jugadores, es un buen equipo, pero yo creo que nosotros de local tenemos que comenzar a pensar en sumar de tres. Con toda la experiencia que tenés, Daniel, ¿hay que pensar en el promedio o es prematuro hablar de eso? Ah, uno por supuesto, es mentira si yo te digo que no pensamos en el promedio, siempre hay que mirar de los ojos por eso, pero también sabemos que hay muchos equipos nuevos en el torneo que quizá arrancaron bien hoy y recién se comienza a esto a desvelar quizá en la próxima etapa, pero la idea nuestra es sumar, seguir sumando, yo creo que el equipo está muy bien, el otro día en Tucumán, yo creo que hasta mereció un poquito más, yo lo veía afuera, el equipo está muy bien ordenado, fíjate que Olimpo vino, nunca le pudo entrar al equipo, más allá de que se jugó mal quizá el local y después va ahí y metió cuatro goles, es un equipo difícil Olimpo, así que yo digo que del local tenemos que sumar de tres, que es lo que estamos tratando de hacer, esta es la segunda fecha que nos va a tocar del local y ojalá se nos vean.